La princesa Luciana Núñez Lo tuve contigo, lo aprecié a tu lado Ella no abandonó el sentimiento, lo vivió conmigo No entendió por vivir inocente, que un futuro extraño robó su alegría Yo no sé cómo esto sucede, me ha conmovido Y en instantes llegó la impotencia, mi valentía Lloré tu despedida, solo la lloré Ay, lloré por la verdad de este amor, la lloré Mirando al cielo, donde se refugian las almas Con ambas rodillas hincadas en el suelo, solo la lloraba Mirando al cielo, donde se refugian las almas Con ambas rodillas hincadas en el suelo, solo la lloraba Y un destello se llevó la que adoré Y no vi cuando escapó de mi camino En el afán de conservarla como fuera, cuando quise hacerlo, ya la habías perdido Lloré tu despedida, solo la lloré Lloré por la verdad de este amor, ay Dios Ay Dios, dame fortaleza, padre mío José Socarraz, Raúl y Guillaculo, el futuro del pueblo J.R. Antonella y mi hermanito Juan David Pérez El que amó todo un siglo, le dieron fuerzas pa' cien años No hay siglo de menos, quien llenó el corazón de perdón Él ya está perdonado Si fue poco lo que le brindé, que el tiempo me tocó pa' premiarla en la vida Conocí el sentido de los sueños, desolado Destrozado con el alma es pena y mala herida Lloré tu despedida, solo la lloré Ay lloré por la verdad de este amor, la lloré Mirando al cielo, donde se refugian las almas Con ambas rodillas hincadas en el suelo, solo la lloraba Mirando al cielo, donde se refugian las almas Con ambas rodillas hincadas en el suelo, solo la lloraba Y un destello se llevó la que adoré Y no vi cuando escapó de mi camino, el afán de conservarla como fuera Cuando quise hacerlo ya la había perdido Lloré tu despedida, solo la lloré Lloré por la verdad de este amor, la lloré Carlos Junior, con corazón Gracias por ver el video